¿Serviría si te lo explico más despacio? Yo no pedí la pizza. ¿Es la calle Red Ledge 748? ¿Usted es el señor Merchant? Sí, el señor Merchant, que no pidió la maldita pizza. Entonces, ¿quién la ordenó? ¡Fue yo! ¿Niñas y aceitunas? Dulce y salado. ¿Quién eres tú? ¿Y qué demonios haces en mí? ¿Orilla que me da? Ah, espero que no. Oye, hermano, oye, si esto es por lo del póker, le dije a Howie, le dije... Oye, yo solo... Llévate lo que quieras. Gracias. Señor, antes de que le haga algo, ¿le importaría darme mi propina? Jeremy, ¿cierto? Wade, Wade Wilson. Y no, no se va a poder lo de la propina, Jeremy. No vengo por él. Vengo por ti. Oh, wow, esta vez sí que la vi muy cerca. ¡No! He terminado contigo. Tienes que dejar de usar tantos accesorios. Son jeans, no un candelabro. Y sí, conservaré tu billetera, porque tú me la viste. Oye, ¿me devuelves mi tarjeta del Sam's Club? Le dispararé a tu puto gato. No sé a qué te refieres, no tengo gato. ¿Y de quién es el arenero donde cagué? En fin, díganme una cosa. ¿Qué situación no mejora con una pizza? ¿De casualidad conoces a Megan Orfrosky? ¿Lo dije bien? ¿Orfrosky? ¿O Orfrosky? Ok. Yo ya sí te conozco. Jeremy, pertenezco a un grupo de personas que cobran por golpear a la gente. Y Megan no está forrada de billetes, pero por suerte, soy sentimental. Pero yo... Mira, a cosas. Las amenazas duelen, pero no lastiman tanto como un cuchillo dentado. Así que, aléjate de Megan. ¿Oíste? Sí, sí, señor. ¿Fue es tan tan? ¿Qué? ¿Es todo? Sí, eso fue todo. ¿Qué cara pusiste? No sabía qué hacer, moría de miedo. ¿Sentimental, lo olvidaron? Si tan siquiera vuelves a mirar en su dirección, aprenderás por las malas que también tengo un lado. Muy cruel. Eso no sonó bien. Oh, sí. Oye, ¿te quedas? Megan. Ya no sabrás de Jeremy. Lo siento. No puede ser. Debí traer mis patines para mostrarles cómo se hace. No. Y por esto lo hago, pero sobre todo por dinero. Oye, ¿crees que puedas golpear a mi padrastro? Solo propino golpizas a quien se las gana. Lo siento. Lo siento. Tops. Gracias.